La valoración que desde ASAJA podemos hacer, todos en conjunto, yo como presidente de esta organización a nivel regional, todo el equipo de personas que tanto a nivel de la región como en las provincias, en el día a día trabajan por los agricultores y ganaderos, no es otra el primero que agradecer, que dar las gracias a todos los agricultores y ganaderos, que tanto en el desarrollo de la campaña, pero sobre todo en el día electoral, han ido a votar y de manera muy especial a aquellos hombres y mujeres que han apoyado a los hombres y mujeres que como ellos iban en las distintas candidaturas de las nuevas provincias bajo el paraguas, bajo las siglas de ASAJA. El agradecimiento tiene que ser a la vez un compromiso de trabajo, de esfuerzo y de garantizar ante todo que aquello que hemos dicho, por lo que vamos luchando, lo vamos a intentar cumplir con el máximo compromiso, de esfuerzo, de trabajo, de honradez y de dedicación. Son hombres y mujeres igual que vosotros, igual que la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la agricultura, que trabaja en la ganadería. Van a tener la encomendación de estar en las cámaras agrarias, de estar en esos plenos. Sin duda alguna van a luchar por los principios que hablábamos de las cámaras agrarias, que era el que representemos a esas juntas agropecuarias locales, que representemos el patrimonio que estas tienen y que cumplamos con nuestro deber, que es dar un servicio a nivel de provincia, a nivel de pueblo, a los agricultores y ganaderos. Y lo que es Asaja, nos lo habéis oído decir, queremos una agricultura del siglo XXI, moderna, productiva, joven, dispuesta a trabajar no solo por nosotros, sino por lo que es el conjunto de la economía a nivel regional, a nivel de España. Tenemos un potencial más que suficiente para incorporar jóvenes, para producir alimentos y para crear empleo y riqueza en esta comunidad. Y lo queremos hacer, y lo queremos hacer con vosotros, lo queremos hacer con los ganaderos especialmente, que obtengan un precio justo, lo queremos hacer con unos presupuestos dignos, y lo queremos hacer con una política agraria comunitaria que cree en Europa una gran potencia mundial de alimentos y potente a los agricultores y a las agriculturas bien productivas. Ese ha sido nuestro mensaje. Con eso hemos conseguido ser la organización mayoritaria el día 2 de diciembre. Con un mensaje muy similar conseguimos hace 5 años ser la organización mayoritaria. Y con estos principios vamos a luchar en los próximos años para trabajar por la agricultura, por la ganadería, por los agricultores y ganaderos, por nuestros pueblos, por el medio rural, por el medio ambiente, y sobre todo por seguir sintiéndonos orgullosos de ser agricultores y ganaderos y que tengamos un presente, pero sobre todo un futuro despejado y digno para aquellos que nos siguen, que serán nuestros hijos.